Buen día, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el expediente 47 2018, incidente 18. Pero antes de continuar, señorita asistente, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido en esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente, señorita y señor juez superior, partes procesales. Con su veña, señor presidente, doy cuenta usted que han concurrido en esta audiencia virtual en representación del Ministerio Público, la doctora Lady Diana Castillo Añasco, fiscal superior penal con competencia nacional en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios relacionado con el caso de investigación Cuellos Blancos del Puerto. En representación de los investigados Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Isla Montaño, el abogado César Augusto Nakazaki Cervicón, identificado con registro 29886. Esto es lo que tengo que dar cuenta usted, señor presidente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna observación en la acreditación, señora fiscal? Buenos días, señor presidente. Ninguna. Señor abogado. Buenos días, señor presidente. Ninguna observación. Bien, entonces continuamos. Es objeto de apelación la resolución número 6 de 19 de agosto del año 2022 que resolvió declarar impundado la solicitud de tutela de derechos formulada por la defensa técnica de los investigados Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Isla Montaño. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Mantenemos el recurso, señor presidente. Muy bien. Su pretensión es que se revoque la recurrida toda vez que habría error en la interpretación convencional del artículo 8, numeral 2, literal F, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 14, numeral 3, literal E, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para determinar el contenido convencional o esencial del derecho humano de los imputados de interrogar o hacer interrogados e interrogar también a los testigos o excluir testigos. Señor abogado, se le va a conceder ocho minutos para que sustente oralmente su recurso impugnatorio. Le escuchamos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y con su venia voy a basarme en un PPT. Señor presidente, señores integrantes de la sala penal de apelaciones, como defensa de Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Islas Montaño, se cuestionan lo siguiente. Fiscalía dicta una disposición donde decide interrogar a los testigos respecto de los testigos que pertenecieron al fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, dice expresamente en la disposición que no podrán ser interrogados por la defensa de Edwin Oviedo y José Carlos Islas porque si bien no están en el mismo proceso, en otros procesos están encauzados por los mismos hechos y entiende sobre esa base que mis patrocinados no tendrían derecho a interrogar. Eso lo llevamos en tutela invocando la protección del derecho fundamental que ustedes perfectamente conocen que es el derecho humano a interrogar o a hacer interrogar testigos que garantiza tanto la convención como el pacto y recoge nuestro derecho procesal nacional. Y el juez se incurre en error porque sin motivación alguna el juez dice que los testigos impropios o testigos co-delincuentes no forman parte del objeto del derecho humano cuya tutela se reclama. Y como ustedes perfectamente conocen existen varias clases de testigos. El testigo víctima, el testigo impropio, el testigo protegido, el testigo anónimo y el testigo colaborador. Existe el testigo impropio como largamente reconocido a lo largo de nuestra historia en el derecho procesal peruano. ¿Hay exclusión en este derecho humano a algún tipo de testigo? La jurisprudencia de la Corte Interamericana dice que no. Caso Petruzzi, Tribunal Constitucional, Caso Benavides, Lori Berenson Mejía, Da Costa Cadoban y Barbados, Norin Catrimanco y otros. Y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que mucho utiliza nuestra Corte Suprema y el Tribunal Constitucional correctamente como base, incluso la Corte Interamericana, varios casos hay que dejo en el PPT porque ustedes perfectamente conocen. Un segundo error es la no interpretación constitucional de los artículos 84, numeral 4 y 89, numeral 2, que se utilizan para excluir el derecho de los imputados a interrogar a los testigos y propios. Y acá hay un punto que es central, señor presidente, señora y señor juez superior. Una cosa es la declaración de imputado que no está regulada como un acto de investigación o como un acto de prueba a diferencia de la confesión declaración de imputado que es esencialmente un acto de defensa material respecto de esa declaración de imputado con razón el legislador señala y el juez resalta que en la declaración del imputado en el acto de defensa material de un imputado nadie tiene por qué intervenir de los otros coprocesados. Eso es muy claro. El problema está que no se puede soslayar que la declaración de un imputado puede tener diversos contenidos. Efectivamente, puede ser un acto de defensa material cuando decide negar los hechos, cuando decide invocar hechos impeditivos, hechos excluyentes, hechos modificatorios, pero cuando ya no declara o ya no se defiende el imputado sino que utiliza su declaración para incriminar a otros, entonces deja de ser un acto de defensa material y se convierte en un testimonio, se convierte en un acto de investigación o de prueba. Y esto es central porque lo prohibido es participar en la declaración del imputado. Sostenemos que no es prohibido intervenir, interrogar al testigo impropio. Dos situaciones que deben ser diferenciadas. El juzgado invoca erradamente el caso del ex congresista Becerril de la Corte Suprema que ustedes perfectamente conocen, que dictó la sala especial y rápidamente no tiene nada que ver porque lo que se señala ahí es que si se trata de una diligencia urgente o imprescindible no se puede esperar a nadie y hay que tomar el testimonio. Pero lo que sí es necesario evaluar es que se dice por esa la sala especial suprema que no se puede invocar no se puede interrogar al testigo impropio por dos razones que paso rápidamente examinado. Se dice que si lo interroga se afecta su derecho de no incriminación. El derecho de no incriminación es a no declarar contra sí mismo y contra los parientes. Si se invoca el derecho al silencio nada hay que hacer. pero si el testigo o el coimputado decide dar un testimonio contra sus otros coimputados entonces al convertirse en testigo genera el derecho a ser interrogado y el mejor ejemplo señor presidente señor y juez superiores porque el trescientos setenta y seis numeral cuatro si permite interrogar al coacusado cuál sería la razón para que el imputado tenga derecho a interrogar a su coacusado en juicio pero no en la investigación preparatoria que no haya costumbre no significa que el derecho no exista y finalmente otro argumento que recoge de la sala penal especial del caso Becerril dice que si lo dejaran interrogar a los como testigos a los coinvestigados se estaría afectando su derecho a la libertad el derecho a la libertad del coimputado es a guardar silencio pero si el imputado decide incriminar a otro coimputado y convertirse en testigo entonces lo está haciendo libremente no se está afectando su libertad recuérdese que el testigo impropio y con esto termino declara sin juramento de verdad no tiene deber legal de veracidad por eso se le considera un testigo sospechoso y finalmente señor presidente señores jueces superiores el juez de primera instancia cite erradamente dos casos cite el caso de Vladimir Cerró Rojas y un caso en el que yo participé de mi colega y amigo Richard James Martín Tirado la discusión en esos casos muy intensa por cierto es si hay derecho o no a interrogar al testigo colaborador que logramos se reconozca en la casación Oviedo pero en este caso la fiscalía cuando decide tomar el testimonio de las personas que he mencionado no señala que son colaboradores simplemente señala que son testigos y que nuestros patrocinados no tienen derecho a interrogarlos porque en otro proceso están siendo encauzados por los mismos hechos por estas consideraciones señor presidente señora y señor juez superior agradeciendo su tiempo solicito se revoque la retribución materia del grado el auto de desestimación y se estime la tutela reconociendo el derecho de mis patrocinados a interrogar a los testigos que la fiscalía estime incorporar en su tesis de cargo gracias bien la fiscalía ocho minutos gracias señor presidente bien estando a los fundamentos que ha expuesto el señor abogado que sustentan su recurso de apelación este despacho pasa a proceder a explicar los motivos por los cuales consideramos se debe confirmar la resolución que es materia de apelación señores magistrados el ministerio público no pretende restringir el derecho de defensa que le asiste en este caso a los investigados del señor Edwin Oviedo Pichotito y al señor José Carlos Isla Montaña con relación a la denegatoria de interrogar a las personas que ya ha hecho referencia el señor abogado al señor Guido César Águila Atilo Gutiérrez Pérez Sergio Iván Noguera Orlando Velázquez Benítez Julio Atilo Gutiérrez y Edwin Antonio Camayo Valver a quienes han denominado testigos impropios según la denegatoria que ha hecho el ministerio público con relación a estas declaraciones tiene un amparo legal señores magistrados pero para ello resulta necesario primero establecer en qué situación nos encontramos si realmente estamos frente a un testigo como lo manifiesta el abogado de la defensa o si estamos frente a un co-investigado como lo sustenta el ministerio público puesto que como ya también el señor abogado lo ha explicado existe una diferencia entre ambos toda vez que el testigo está sometido a un juramento mientras que el investigado no lo está y va a responder libremente en el caso concreto señores magistrados tenemos que nosotros nos encontramos frente a una presunta organización criminal a quien se le ha denominado los juegos blancos del pueblo un solo hecho señores magistrados que viene siendo investigado debido al cargo que han ocupado sus integrantes dentro de la organización criminal en diferentes instancias de la fiscalía desde la fiscalía supra provincial hasta la fiscalía suprema transitoria de corrupción de funcionarios en este caso como también lo ha mencionado el señor abogado el señor pues Edwin Oviedo Pichotito y José Carlos Islas vienen siendo investigados en la carpeta 43 2018 y en lo cual por el delito de organización criminal los señores ex magistrados o ese consejero del Consejo Nacional de la Magistratura en la carpeta 5 2018 en la fiscalía en la en la carpeta 8 2018 en la primera fiscalía suprema transitoria de corrupción de funcionarios y por último el señor Edwin Antonio Camayo Valverde por la segunda fiscalía supra provincial corporal supra provincial en la carpeta 5 2018 todos ellos señores magistrados vienen siendo investigados por un solo delito un solo hecho que en este caso es el de pertenecer a la presunta organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto de manera que la declaración que estos podrían brindar en este caso señores magistrados que es la de co-imputados si en entonces que este medio de defensa que ellos o la declaración que ellos brindarían sería no de prueba porque ellos están ejerciendo un derecho de defensa y por lo tanto a ellos les ampara la cláusula de la no auto-incriminación máxime si la declaración que ellos brindarían estaría referida a hechos propios del delito en la cual todos se encuentran investigados señores magistrados en mérito a ello entonces cabe preguntarnos o sea es posible que el imputado pueda ser citado como testigo para declarar sobre hechos que formula o que han formulado contra sus co-imputados la respuesta es que no señores magistrados no existe la posibilidad de que ellos puedan ser llamados a declarar en calidad de testigos como toda vez que la calidad de ellos es de co-imputados no pueden ser obligados a declarar con relación a las obligaciones que les asiste el artículo 163 del código procesal penal considerando pues que la versión respecto a los hechos que en forma ya sea directa o indirecta se les atribuye está considerado pues al núcleo de pertenecer a la misma organización criminal que en este caso es la pertenecer a la organización que se le ha denominado los cuellos blancos del puerto en ese sentido tampoco es posible que el abogado de la defensa pueda participar en la declaración de estas personas toda vez que como bien lo ha sostenido la fiscalía supraprovincial de acuerdo al artículo 84 el cual establece el cauce normativo es el cauce normativo que establece el catálogo de derechos que le asisten al abogado pero también establece la excepción en qué casos no puede participar y esto lo establece en el número 4 donde habilita que el abogado no puede participar en todas las dirigencias en este caso del co-investigado es por ello señores magistrados que el ministerio público al considerar que en este caso nos encontramos frente a una misma a una organización criminal en la cual a las personas que el señor abogado está ofreciendo como testigos y a los propios investigados respecto a los cuales vienen ejerciendo su defensa son co-investigados del delito del presunto delito de organización criminal es un solo hecho por la cual no se les puede considerar testigos su calidad es de co-investigado señores magistrados el mérito a ello es que nosotros solicitamos se tenga bien confirmar la resolución por la cual nos encontramos presentes en esta audiencia de fecha 19 de agosto del 2022 muchas gracias y doy derecho de réplica señor presidente bien réplica tres minutos le quitamos la disposición de fecha 27 de junio del 2022 por la cual la fiscalía decide que declare señala expresamente que son testigos impropios y razona que no hay derecho a interrogar a los testigos impropios expresamente lo señala la disposición y en segundo lugar sería muy importante que la fiscalía defensora de la legalidad nos pudiera decir porque en el juicio si lo puedo interrogar al co-acusado y en la investigación preparatoria no puedo investigar no al imputado sino al imputado que me incrimina porque esa es la razón por la que son traídos ellos son traídos para que señalen que Edwin Oviedo pertenece a la organización criminal ellos son traídos para que señalen que Juan no a José Carlos no lo invocan solamente a Edwin Oviedo lo traen para que establezcan si Edwin Oviedo para que testifiquen si Edwin Oviedo pertenece o no a la organización criminal eso no un testigo gracias dúplica la fiscalía tres minutos gracias señor magistrado lo sostenido por el abogado de la defensa con relación al que se denomina testigo impropio que ha sido fundamento de la resolución 27 bueno el profesor San Martín ya lo definió en una resolución el testigo impropio de la persona llamada a declarar como testigo un proceso donde se ventilan como hechos hechos que lo involucran teniendo en este caso se le considera un co-imputado por lo que le existe la garantía de la no autoincriminación ahora ¿por qué se le se le permite a esta persona sí ser interrogado a nivel de juicio y no a la investigación en la etapa de la investigación preliminar no lo establece la fiscalía existen dispositivos legales que así lo han definido y así se ha establecido no es un antojo de la fiscalía de querer afectar los derechos que le asisten al investigado dentro del proceso de la investigación en este caso como ya lo he mencionado existen parámetros legales que establecen cuándo cómo y de qué manera se debe llevar este tipo de diligencia en lo que respecta a la toma de declaraciones o a los derechos que le asisten al abogado ya sea dentro de la etapa de la investigación preliminar o cuando estamos dentro de la etapa de la investigación del juicio oral señores magistrados gracias a ver una pregunta de aclaración aparentemente un caso sencillo pero una resolución incluso se cita a Dorkin a Carlos Nino a ver vamos a ver qué tan complicado es este asunto señora fiscal en qué etapa está la investigación del caso cuarenta de dos mil dieciocho investigación preparatoria señor presidente investigación preparatoria sí y en esta investigación que se sigue pues a Oviedo Pichotito y a Isla Montaño qué calidad tienen los consejeros no ellos no están siendo investigados en esa carpeta señor presidente ellos están siendo investigados en la sí ellos están investigados en la carpeta ocho dos mil dieciocho en la Fiscalía Suprema por el mismo delito de organización criminal ya pero hablemos en este caso en este caso entonces no están procesados no en este caso solamente están los doce señores a quienes está haciendo la defensa en este momento el señor abogado y en este caso entonces qué condición tienen los ex consejeros como le explicaba señor magistrado la organización criminal es una sola entonces eso se sabe pero en este caso qué condición tienen esos señores ellos no son parte de señores señores presidente ya los señores son para qué los ha citado como testigos impropios la Fiscalía testigos impropios así lo ha dicho en la resolución número veintisiete cuando lo deniega le deniega la participación del señor abogado ¿por qué la disposición pues veintisiete o la disposición del veintisiete de junio del año dos mil veintidós ¿dónde son citados como testigos en todo caso? testigos impropios sí de ahí viene el problema ¿por qué no va a interrogar el el abogado a los testigos impropios? por la calidad señor presidente al ser testigos impropios es que ellos tienen abierto otras investigaciones por el mismo hecho en la o en la Fiscalía Suprema entonces su calidad al ser un testigo impropio tiene el se podría considerar que es un co-investigado porque son hechos es el mismo hecho pero de acuerdo a la calidad que el señor tiene que en este caso los señores consejeros los está investigando la Suprema no es que estemos en hechos diferentes señora Fiscal no sé si me entiende el caso está que en este caso en este proceso ellos tienen la calidad de testigos testigos impropios sí así lo han citado ustedes mismos por eso ¿cuál es la razón por la cual no debe intervenir el abogado defensor de los imputados en este caso? por la misma razón señor presidente al ser considerados el Ministerio Público los considera testigos impropios considera que son co-investigados por el mismo delito a ver una pregunta entonces ¿por qué no acumularon este caso al caso de los ex consejeros? porque de acuerdo a la calidad que tiene el señor en este caso son personas que pertenecen de acuerdo a la organización criminal que se ha dividido entonces son personas los terceros es que por su condición los investiga la Suprema es todo un problema pues la separación a ver estos problemas nos ocasionan y ahora ¿cómo vamos a resolver? es la estructura que se ha establecido de acuerdo a la calidad que ellos o que tiene cada uno de los integrantes en este caso ellos por ser terceros los investiga la Supra y a los otros señores los investiga la Fiscalía Suprema respecto al mismo delito ¿de ahora cómo usted respondería al abogado al reclamo del abogado? si aquí en su caso lo están tomando ustedes como testigos sí efectivamente señor magistrado el Ministerio Público lo está considerando como un testigo pero un testigo impropio porque tiene un proceso que en este caso es la organización que también lo está investigando la Fiscalía Suprema contra los señores ex magistrados y entonces de acuerdo a lo que ya lo ha establecido en el expediente 14-20 del caso Becerril pues esto estaría el testigo impropio es la persona que va a declarar como testigo en un proceso penal donde se ventilan hechos que involucran respecto a otra investigación que tiene sobre el mismo hecho o sea se le considera como un co-investigado entonces para usted testigo impropio es igual que co-investigado existen diferentes señor magistrado considera de acuerdo a lo que dice en esta resolución el profesor San Martín considera que existe que se consideraría un testigo impropio sin embargo también hay resoluciones de la misma suprema que establece que en el supuesto de que ya se le consideraría testigo impropio cuando ya ha sido ya ha concluido respecto a ese en ese extremo la investigación con relación a una persona su situación ya ha cambiado si pues hay esa diferencia entre el testigo impropio y solamente testigo pero aquí usted mismo está aceptando de que aquí lo están citando estos señores como testigos como testigos impropios señor magistrado y dígame de dónde ha sacado eso de que al testigo impropio no se le puede no se le puede contrainterrogar es decir la defensa no puede participar en mérito en mérito a lo que ya se estableció en la jurisprudencia señor magistrado que el testigo impropio impropio vendría a ser considerado un co-investigado porque tiene una investigación abierta por el mismo hecho como usted bien lo señala se ha dividido o los tienen se viene investigando el mismo hecho por las diferentes instancias fiscales por la condición en este caso de pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura lo investiga la Fiscalía Suprema pero no estamos ante delitos diferentes es el mismo delito bien la defensa algo que alegar respecto a las respuestas que ha dado la Fiscalía dos temas muy puntuales si mi memoria no me falla son doce procesados todos lo van a poder interrogar sus defensas menos yo primera situación y segunda si yo no puedo interrogar a un testigo puede ser prueba contra mí cuidado obviamente tengo derecho a interrogar al testigo bien no tengo ninguna pregunta más doctor Contreras alguna pregunta ninguna señor presidente doctora Magallanes si señor presidente a la Fiscalía señor fiscal ustedes bueno han ya tomado posición y han catalogado o etiquetado a los testigos como testigos impropios bueno pero más allá de eso la defensa ha planteado un argumento del que yo no he escuchado respuesta de parte de la Fiscalía ¿no? la defensa sostiene que si en juicio se puede interrogar aún a los testigos impropios ¿por qué no en la investigación? le pregunto a ello porque si leemos el título preliminar las normas de este título prevalecen sobre las demás y en este título preliminar en el artículo no recuerdo bien si es el 7 el 8 establece que toda norma que restrinja la libertad los derechos principalmente fundamentales ¿no? la interpretación es restrictiva cuando no favorezca y es amplia y extensiva cuando sea favorable al procesado en esa línea doctora entonces ¿cómo podríamos interpretar la posición de la Fiscalía frente a la alternativa que plantea la defensa ¿no? que si se interroba en juicio también correspondería que se interroba en investigación para garantizar el derecho de defensa Sí ¿cúlminó doctora? ¿por eso a dar la respuesta? Sí doctora adelante Sí Señora magistrada efectivamente el el Ministerio Público como ya lo he mencionado considera este testigo impropio pero como ya le dije el dispositivo legal o sea en el mismo código establece de qué manera o en qué forma se va a interrogar y en qué etapa el mismo código lo establece que nosotros en etapa preliminar no se puede interrogar a su juez investigado pero sí en etapa del juicio oral o sea no es que nosotros lo hayamos decidido abiertamente vulnerando el derecho el mismo código me da ese parámetro donde cuando yo debo interrogar entonces es por ello que el Ministerio Público en etapa preliminar no lo ha considerado entonces pero en este caso tiene la puerta abierta para que en el juicio oral pueda efectuar el interrogatorio a los señores cuya declaración está solicitando al señor abogado pero el ejercicio del derecho de defensa pues transversal a todo estado del proceso ¿no? la contradicción también está contenida en el título preliminar y el derecho de defensa también tiene no solo un desarrollo procesal principalmente constitucional y convencional entonces entiendo doctora que su interpretación es procesal si no basamos en lo que establece norma procesal y no establece por eso le preguntaba si han tenido en cuenta las normas del título preliminar para hacer esa interpretación procesal porque desde otra perspectiva constitucional o convencional veo que no han presentado argumentos no señora magistrada nosotros nos estamos basando en lo que el código procesal penal establece la forma y cómo se debe interrogar a un testigo bien gracias señora fiscal la defensa tiene algo que acotar solamente precisar que la regla de la declaración del imputado está pensada para una persona que está siendo procesada y que el fiscal le pide que declare o él quiere declarar para eso está pensada esa regla no para un testigo no es aplicable esa regla para tratar de enervar un derecho humano que es el que estamos defendiendo gracias eso sería todo en mi parte señor presidente bien antes de concluir señor fiscal estos testigos impropios que lo llama usted ¿ya declararon? de acuerdo a la disposición que hemos tenido las copias que tengo acá no no habrían declarado señor magistrado señor abogado ¿sabe usted si ya declararon o todavía no declararon no fueron a declarar ninguno concurrió en las fechas llamadas ya cumplieron las fechas sí ya se vencieron hace tiempo señor presidente las fechas bien gracias por la información bueno con esto damos por raro el debate el colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley bien buen día buenos días hasta luego buenos días 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 buenos días